Cuando veo salir el sol Como el que ha salido hoy Y yo Siento mucha alegría No hay tristeza y no hay dolor Nada extraño siento yo Y no Nunca estaría de mi vida Ahora no No ha llovido el día de hoy Y ahora no No hace frío ni calor Óyeme Hace buen tiempo Gracias al sol Cuando llueve no hay calor No hay remedio Pero yo estoy Trista y no veo alegría Cuando hay sol Hay mucha flor Y el verano es como yo Y tu amor Como la lluvia fría Ahora no No ha llovido el día de hoy Y ahora no No hace frío ni hace calor Óyeme Hace buen tiempo Gracias al sol Gracias al sol Gracias al sol Y ahora no No ha llovido el día de hoy Y ahora no No hace frío ni hace calor No ha llovido el día de hoy No es mío No es mío Yo te subo el traje Bebo de tu río Y con mi dedito Te hago remolino Te hago remolino Y tu montañita Yo la convierto en volcán Y me arruinó Y con mi lenguita La baile voy a sacar Y te hago mía Solamente mía Mía, 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 mía Y te hago mía Solamente mía Mía, 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 mía Mía, mía, mía ¡Jule! ¡Juleima! Empecé por tu boca Y se escala en tu cuello Aterrice en tus dos islas Y empecé de nuevo Y me disculpa si sientes Que me estoy calentando Tú que eres tan obsesiva Pero hoy te estás dejando Y tu montañita Yo la convierto en volcán Y con mis truquitos La baile voy a sacar Y te hago mía Solamente mía Mía, 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 mía Y te hago mía Solamente Mía, 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 mía Yo te complazco si tú me das eso Tocarte ahí, tocarte ahí Si me permites todas tus fantasías Te las puedo cumplir, cumplir Yo te complazco si tú me das eso Tocarte ahí, tocarte ahí Si me permites todas tus fantasías Te las puedo cumplir, cumplir Y te hago mía Solamente Mía, 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 mía Y te hago mía Solamente Mía, 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 mía Mía, 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 m A los ríos de Babilonia yo volveré Y ahí estaré cuando recuerdes mi amor En los ríos de Babilonia te conocí Y aprendí a sentir cuando encontré ahí mi amor Y ahí veremos las flores de aquel jardín Las aves, el sol y el mar Los niños, los pescadores, nuestro amor al pasar Y ahí queremos la belleza de aquel lugar La calma del corazón Muy juntos, mi amor, muy juntos Nacerá una pasión Ah, 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 ah Y ahí yo te veré Y estaremos juntos los dos Y así yo estaré con tu amor Y ahí yo te veré Y estaremos juntos los dos Y así yo estaré con tu amor A los ríos de Babilonia yo volveré Y ahí estaré cuando recuerdes mi amor En los ríos de Babilonia te conocí Y aprendí a sentir cuando encontré ahí mi amor Y en los ríos de Babilonia Ah, ah, ah Ah, ah, ah Después de tanto sin saber de ti De nuevo cara a cara junto a mí No sé cómo comenzar Tengo tanto que decir Decir que mi amor está cada vez mejor Decir que si no estás tristeza hay en mi corazón Y que tu ausencia me dejó el corazón abierto Hoy yo sé que fuiste letra de ese libro y no supe leer Jugué el juego del amor y no supe entender Y al final he terminado solo y sin tu amor Sin tu amor ya no hay pasión desenfrenada No hay caricias, luz apagada Ya no hay mazón de madrugada Sin tu amor no puedo ver Brillar la luna es como estar Solo en la ruta estoy sufriendo La culpa es tuya Sin tu amor ya no hay pasión desenfrenada No hay caricias, luz apagada Ya no hay mazón de madrugada Sin tu amor no puedo ver Brillar la luna es como estar Solo en la ruta estoy sufriendo La culpa es tuya Sin tu amor ya no hay pasión desenfrenada Sin tu amor ya no hay pasión desenfrenada No hay caricias, luz apagada Ya no hay mazón de madrugada Sin tu amor no puedo ver Brillar la luna es como estar Solo en la ruta estoy sufriendo La culpa es tuya Es tuya A veces cuando recuerdo la infancia por esos caminos Me hace acordar de Taranco aquellos momentos vividos Yo sé que a veces quisieras revelarte a ese destino Que te aporrea de lo lindo sin ofrecerte una tregua Pero ahí estás en mi tierra Como algo más del paisaje Se te ve por todas partes Como el carahuatá y la aruera Empezó la sabra y la madrugada Te ha de encontrar Te ha de encontrar Allá en el yerba Empapado de sudor Empapado de sudor O tiritando de frío Cargarse el baita traído Del sino que Dios te dio En tu día En tu día mi canción Quiere llenarte de halagos Dar el pleno de mis pagos Orgullo de mi región Termino la sabra y nada cambiará En tu lado seguís igual Con tu cara allá Reviro y cocido hasta la carpida De un mandiocal O algún maizal O al cambito se comprendes de nuevo Otra ilusión En algún galpón Y tu llamar diente Será confidente de tu corazón Qué fácil de acomodar Con lonadas peñones En el galpón de los peones O al calor del barbacoa En tu día mi canción Quiere llenarte de halagos Dar el pleno de mis pagos Orgullo de mi región Dar el pleno de mis pagos Orgullo de mi región Orgullo de mi región Sur Música 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 Dile la verdad, por qué no lo enfrentas Dile que no quieres vivir más con él, rompe esas cadenas Y si te preguntan qué pasó contigo, dale por respuesta Que yo fui quien hizo brillar en tus noches millones de estrellas Dile la verdad, por qué no lo enfrentas Creías que no iba de hallar amor como el que perdí Tan al pelo los hallé, que ni me acuerdo de ti Una azota y un caballo, burlarse, querían de mí Mala ya que tengo miedo, sin parar morir nacido Amigo, les contaré una visión particular Si me quieren sé querer, si me olvidan sé olvidar Más un orgullo tengo, que a nadie le se rogará Y que la chanca que yo tiro, no la voy a levantar Creías que no iba de hallar amor como el que perdí Tan al pelo los hallé, que ni me acuerdo de ti Una azota y un caballo, burlarse, querían de mí Ay, mala ya que tengo miedo, sin parar morir nacido Amigo, les contaré una visión particular Si me quieren sé querer, si me olvidan sé olvidar Si me quieren sé querer, si me olvidan pues sí olvidar Más un orgullo tengo, que a nadie le se rogará Ay, que la chanca que yo tiro, no la vuelvo a levantar Mi amor Mi amor Me estoy acobardando y lo a notar Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre salgo dañar Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre salgo dañar Por mujeres como tú, amor Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Oh, 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 oh No, no, no... ¡Suscríbete! 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 Estou sozinha, corazón partido Ainda sin coador de aquel adeus Cego como un pássaro ferido Sentiendo la falta de los cariños de él Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Toda a vida me parece tão misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Nesta vida todo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Toda a vida me parece tão misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Porque o seu amor me falta no meu coração As calles são mais grandes Desde que tu te has ido Ai que reconhecer que nada me hace bem Porque eu não posso ver Mis dias sem tus noites Sem horas nem minutos Son um frio puñal que hierem E atraviesam este coração Por as boas sou bom Por as boas sou bom Por as malas o dudo Puedo perder o alma por tu desamor Pero não a razão Eu sou todo de lei E te ame Te lo juro Pero valga decirte Que son mis palavras El último adiós El último adiós Aunque vengas Aunque vengas de rodillas Y me implores Y me implores Y me pidas Aunque vengas Y me llores Que te azuelva Y te perdone Aunque a mi me causes pena He tirado tus cadenas Te dedico esta ranchera Por ser el último adiós Por las buenas Soy bueno Por las malas Lo dudo Puedo perder el alma Por tu desamor Pero no la razón Yo soy todo de ley Y te ame Te lo juro Pero valga decirte Que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores Y me pidas Aunque vengas Y me llores Que te azuelva Y te perdone Aunque a mi me causes pena Que te azuelva Y te perdone Aunque vengas Y me implores Y me implores Y me pidas Aunque vengas Y me llores Que te azuelva Y te perdone Aunque a mi me causes pena He tirado tus cadenas, te dedico esta ranchera por ser el último adiós Domingos, parientes, primos y sobrinos, hermanos, te recordamos por siempre Un domingo 7 de mayo, te llamo el señor, que gran dolor has dejado a tanta gente Pero así es el destino y no hay más que hacer, los mejores van primero como siempre Tus familiares y amigos, ese día de tu partida, sorprendidos por los dos, es que da la vida Hoy te estamos recordando con esta canción, triste querido amigo Fueron hermosos momentos, los que en escenarios juntos compartimos Hoy te estamos recordando con esta canción, con profunda tristeza Cantando te recordamos, ritmos, acordes y llantos, eres la líder de la vida Reconocer muchas cosas, que difíciles, aceptar que te has marchado, cuanto duele Solo Dios sabe la causa, por la que Él te ha llamado Estoy seguro, estoy seguro que estás descansando a su lado Hoy te estamos recordando con esta canción, triste querido amigo Fueron hermosos momentos, los que en familia juntos compartimos Hoy te estamos recordando con esta canción, con profunda tristeza Cantando te recordamos, cantando te recordamos, ritmos, acordes y llantos, eres la líder de la vida Hoy te estamos recordando con esta canción, triste querido amigo Fueron hermosos momentos, los que en familia juntos compartimos Hoy te estamos recordando con esta canción, con profunda tristeza Cantando te recordamos, beco, américo, acuña, eres la líder de la vida Mi querido beco, adiós Fin de semana de nuevo, estoy en medio del pueblo, la mayor confinción Fin de semana de nuevo, estoy en medio del pueblo, la mayor confinción Yo te estoy en medio del pueblo, la mayor confinción Yo te estoy en medio del pueblo, la mayor confinción Yo te estoy en medio del pueblo, la mayor confinción Esta morena me espera Y el pueblo todo pulando, el pueblo todo gritando Mexe, mexe, que es bueno Mexe, mexe, que es bueno Está todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe, que es bueno Y el pueblo todo pulando Y el pueblo todo gritando Mexe, mexe, que es bueno Está todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe, que es bueno Música Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Amor, vencer esta maluca Vou vencer esta mulher Eu vou mostrar para ela como é que se faz Amor, garrafiche, eu não quero mais Yo voy a dejarla brigar, hablar lo que quisiera Yo voy a dejarla esa maluca, yo voy a dejarla esa mujer Yo voy a mostrar a ella como es que se va Amor, garra, bicho, yo no quiero más Ella pasa el día entero, intentando me axer Yo atento el pipí, pipí, de mi celular Va a tomar apoyo de ella y no le dobra Yo voy a dejarla brigar, hablar lo que quisiera Yo voy a dejarla esa maluca, voy a dejarla esa mujer Yo voy a mostrar a ella como es que se va Amor, garra, bicho, yo no quiero más Esa mujer chorona, chora para entonces a sanfona Arruma el mar y dice que va a ir embora Dali a poco se arrepende y chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudades Chora de amor, chora cuando que, chora se le para Mulher chorona, chora de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudades Chora de amor, chora cuando que, chora se le para Mulher chorona, chora de chorar En el sol a la boca, en la palma de la mano En el sol a la boca, en el palma de la mano Boto un sorriso, en la cara, en la cara, en la cara de baja solidez En el sol a la boca, en el palma de la mano 지금 un grito de la garganta En la palma de amor, en el compas de esta danza Bate en la boca y suelte un grito de la garganta En la palma de amor, en el compas de esta danza Bate en la boca y suelte un grito de la garganta En la sola de la boca, en la palma de la mano En la zona de la boca, en la palma de la mano Bote un sorriso en la cara y mande en bola a solidez En la zona de la boca, en la palma de la mano En la zona de la boca, en la palma de la mano Bote un sorriso en la cara y mande en bola a solidez ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!